Javier Bosque, bueno en fin, simplemente por alusiones, antes decía de la tipa de la cucharita la última canción que has tocado, no te veo, el señor del bosque, ¿dónde estás? Ahí estás, vale, tú dícete la cucharita, mira, yo la última, de hecho llevo tres años con ella la conocí, fue ella la que se acercó a preguntarme, a hablarme, a preguntarme por mi trabajo, por mis aficiones, por lo que me gustaba y yo decía, hostia, pero si esta tía está por encima de mi nivel, ¿por qué me presta tanta atención? Bueno, mientras yo juntaba el valor para pedirle una cita, ella va y me saca la tarjeta y me dice, llámame, yo flipando y de repente leo y veo, psicología cognitivo-conductual, conseguí una cita, sí, una cada miércoles sigo soltero, pero tengo una terapeuta que se implica mojón en mi caso, llevamos tres años juntos Bueno, probando chistes, muchas gracias, no necesito vuestra compasión En fin, un fuerte aplauso para Iván Serrano y Manucha Esteve que vienen a dar un conciertazo y yo sí que son artistas, no como yo Ricoberto Ramos, por favor, fuerte aplauso para él, hombre, se lo merece Lo intenta, lo consigue Hay cara diciendo, pero ¿qué carajo es este hombre que me ha venido aquí a joderme el concierto? Pues es un colega y hay que darle oportunidad a los colegas A lo justo, a menor ojo A lo justo, a menor ojo Voy hacia un destino muy decidido, da igual si rompo mi cabeza en dos Voy hacia un destino con mis colmillos rozando el mundo con mi corazón Soy el mismo hombre que tiene miedo y al rato salta en marcha de un avión Voy con dos amigos, uno está ido y el otro siempre sabe a dónde va Solo debo rebuscar las paredes, no me va, no sé dónde lo he metido El adjetivo aparecerá, voy a pararme a escuchar por primera vez el mar A aprender de las pequeñas cosas y su dignidad Voy a enloquecer también, tú me tranquilizarás Voy a recoger la ropa antes de que huela humedad Alzaré bien el tupé, bueno, el poco que me queda Si me dejas mi cintura te lo voy a regalar Mejor de chojar contra un muro Es quedarte muy en pelo, mejor de volver a ser uno Es quedarte desnudo y empezar Y vosotras decís La, 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 i, la, i, la Voy hacia un suicidio muy colectivo Un angulismo sobre la ciudad Voy con un cuchillo en los colmillos Siempre afilados y hay necesidad Soy el mismo hombre que tiene miedo Y al rato salta en marcha de un avión Voy con dos amigos, uno está ido El otro siempre sabe a dónde va Solo debo rebuscar las paredes, no me van Salto y brinco de alegría Si me sacas a bailar Te buscabas por la sal Ella es mi segunda piel Ya he sufrido y he salido Bastante abriendo y al lograr madrugar Juro lo conseguiré Las espinas de esta vida Juro que lo soñaré Voy a andar fuerte la voz Con el cuello romperé Las espinas de esta vida Que me van a estranguló Mejor De chocar contra un muro Es quedarte vivo y en pelo Mejor De volver a ser uno Es quedarte desnudo y empezar La, 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 la Vamos La 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 un poco de su guitarra de retorno que nos oye la guitarra nos oye pues súbele ahí que se queden sordos a veces vienen baterías bueno gente hemos roto el hielo que es lo más importante cuando la gente lleva un concierto encima y todavía hay una barrera de acojonamiento como tenéis aquí que no entiendo yo mira esta zona es VIP vale pero podéis taparlos totalmente o sea que se jodan y que no vean o sea veniros para acá coño no lo vais a hacer bueno vamos a daros una oportunidad poquito a poco tampoco yo también prefiero barra ¿sabes? yo también soy de los que prefiero barra o sea del pollo el pollo digo yo si es que no el codo iba a decir el codo el codo apoyado el pollo acodado en la barra pero pero no sé un día es un día ¿vale? vamos a dedicarle una canción a ti a ti a ti que te pasas la vida mirando el teléfono a momen si a ti a ti que quieres vivirlo todo y todo a la vez has quedado con tu madre para cenar esta noche pero te has despertado a las 5 de la mañana para sacar al perrico luego te vas por ahí al campo y luego has quedado con comer para una barbacoa con tus colegas luego te vas al cine pues con una prima que ha venido de cuenta y bueno al final quedas con tu madre pero es que después queda con tu padre porque te han divorciado claro porque vamos las cosas son así y luego con unos colegas para tomar una copa pero solo un cuarto de hora porque te tienes que ir con tus verdaderos colegas esos y otros y están en el bar de al lado mira fil de puta al final vas a llegar a la cama y en realidad no vas a sentir que has bebido absolutamente nada ¿estás o no estás? ¿estás o no estás? dale dale ¿cómo quieres que te digan que tú tienes que dejar de pensar en ayer ¿cómo quieres que no digan que tu cabeza ya se fue volando otra vez? hey 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 ¿cómo andar sin entretenimiento? ver una mosca sualeteo y dejar de hablar conversar contigo es placentero pero el mundo grita y yo lo quiero escuchar óyeme oye ¿qué? ¿qué estoy hablando? mira que ya lo sé lo estoy intentando pero el mundo grita mucho más fuerte que tu voz y las palabras se las lleva al viento hey oh 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 ¿cómo dice? ¿estás o no estás estás o no estás ¿estáis ahí o qué? ¿estás o no estás estás o no estás dale ma noche o no estás o no ¿estás ...? o no tú estás o no no qué estás o estás o no nosotros ¿ liveruas horas lo no car'o Esta luna te la vendo Estas flores son de invierno Esta vida es un paseo y no quieres mirar En un auto sin ventanas ni espejos de atrás Óyeme que la vida al final te enseña A pisar y a mirar donde no hay piedras Pero primero hay que cambiar tu actitud de embobado Piensa más en tu sombrero que soy que te ha andado Allá va para la bañera o la arena del mar Allá voy a bailar yo Me desperté con el ruido de alguna ciudad Dejé el dormir para los muertos y quien cansa de más Quien se cansa del mar Quien se cansa de amar Quien se cansa de vivir Vivir, vivir ¿Verdad que nadie se cansa de eso? Oh no estás ¿Cómo dice? Estás ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? ¿O no estás? ¿O no estás? ¿O no estás? ¿O no estás? Más voz Pero por aquí Está saliendo todo por eso Más voz por este Así compensamos Ahí Sí Ahí va Y la guitarra Está saliendo sola por ahí Por eso satura Por los dos Y ya Por ahí Un poquito Ahora me bajas un poquito el volumen Por favor Vale, me pone la reversica esa Bueno Vamos a dedicarle una canción a un árbol A un árbol que se llama Tejo El Tejo es un árbol milenario Este hombre Porque ya es un hombre Es un abuelo Este hombre ¿Hay alguien de Teruel? ¿Hay algún Teruelen? ¿Teruelen? ¿Teruelen? ¿Hay alguien de Teruelen? ¿Teruelen? Eso no será tu hombre ¿Hay alguien o no? Dicen que tú eres el ano por ahí Bueno, el tema es que Yendo para allá Por favor Poner gasolina Antes de ir para allá Porque en Teruelen no hay nada No sé si lo soy Y ahí hay un tejo Un tejo ahí En la nada Habita la nada Y hay uno ahí Que está deseando que venga alguien A que le mee las raíces Aunque sea El Tejo está deseando Que le salgan dos piernas Echarse a andar Y saber qué diablos hay Detrás del monte del final Porque antes ahí Habían robles Ahí habían encinas Antes podía hablar con ellas Había un bosque lleno de verde Pero el ser humano Pues se lo ha quitado todo No sé si lo sabéis Pero el Tejo La savia del Tejo Es venenosa Para cualquier ser vivo Y imaginaros En aquella época Las reinas y los reyes Y algunos obispos Ahí Toma Cómete esto Me encanta el Tejo Porque se ahorcaban a los grandes Debajo de un Tejo Me encanta el Tejo Porque debajo del Tejo Se casaban los grandes Y este es nuestro homenaje En forma de cumbia Y este es nuestro homenaje Vale, Tejo Sube el Melote de la Guitara Si ya lo grabas Cuenta el árbol viejo Que ha visto el engaño Los últimos días Y el tiempo de esclavos Cuando los vijitos Bailaban debajo Los primeros besos De los dos enamorados Cuentan que en sus vetas He escrito un diario Cuentan los tratados De paz De paz que firmaron Que con su veneno Esta paz se vino abajo Por la manzanita Ni otro nunca Fue golpeado Y está esperando volver A ver la vida pasar Lleva tres siglos y va Y quiere echarse a caminar Le pica la curiosidad Y hay tras el monte del final Un Tejo que vivió tan bien No puede terminar tan mal Le queda sabia y respirar Lleno de vitalidad Se quedó solo Sin nada a quien mirar Parapapaira Parapapaira ¿Cómo? Parapapaira 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 Parapaira Parapaira Cuentan las historias De un Robin y un Hamlet Cuentan de Romanos Parapapaira 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 Antes en su bosque, podía hablar con los robles, y ahora vive solo sin que los sumamos. Oh, 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 como dice, oh, 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 y está esperando volver a ver la vida pasar. Lleva tres siglos igual, y quiere echarse a caminar, le pide a la curiosidad, que hay tras el monte del final, un viejo que vivió tan bien, no puede terminar tan mal. Le queda sabia y respirar, lleno de vitalidad, se quedó solo, sin nada a quien mirar. Le queda sabia y respirar, lleno de vitalidad, se quedó solo, sin nada a quien mirar. Se quedó solo, sin nada a quien mirar. Se quedó solo, sin nada a quien mirar. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Gracias, de verdad, gracias! ¡Señor fantástico, gracias, de verdad! Fuerte aplauso para Fran a los mandos, por favor, fuerte aplauso para él. ¡Ale, ale! Supermandos. Bueno, es un verdadero placer estar en el Euterpe, que es un templo de la música en directo en Alicante y alrededores, ¿no? Bueno, contamos Capello, San Juan y San Juan, y San Joan, porque esto es un templo que hay que valorar, que hay que cuidar, porque si venimos a ver a quien nos gusta, está muy bien. Pero hay que venir a ver a gente que no conocemos también, porque ir a ver a quien conoce, eso es lo más fácil, ir a ver quién te sorprende, mola más, sobre todo para el que está aquí, ¿sabes lo que te digo? Dice, coño, gente que no conocía, y eso nos pone cachondillos, así que vamos a pañar. Os animo a todo esto. Ahora vamos a interpretar una canción que se llama Vida de Artista. Y todo tiene correlación, porque gracias a lugares como este, pues nosotros cuando nos vamos de gira, pues sufrimos mucho menos, así que hay que agradecer a la Euterpe. ¡Qué bonita que es la vida de Artista! ¡Qué bonito que es salir en las revistas, con letras diminutas, qué bonito que te digan, artista! Y que tal vez esta sea mi ruina, si las facturas se acumulan, son minucias, qué bonita que sería la vida. Si algún día me pagaran los conciertos, con dinero y no con bebida. Luego dicen que la vida del artista, está llena de frenéticas salidas, y que no te cuidas, porque no me cuidas. Será mejor estar así, dejando al sur y al norte, buscando un porvenir, como el tiempo al desorden, si esto no es para mí, porque llegué hasta aquí, a ninguna parte, logrando acariciarte. ¡Gracias! Es gratis, voluntario, a taquilla, a gorra, pay after show, que en inglés suena mucho mejor. Tócate los huevos, yo hippie no quiero, que me dejan todo lleno de pelo, sin otra en público. Pero de qué coño te crees que vivo, qué bonito que sería un fijo, que los dueños valoraran nuestro oficio, que los magos no estuvieran tan bien vistos, que los músicos pidieran lo que es suyo. Será mejor estar así, dejando al sur y al norte, buscando un porvenir, como el tiempo al desorden, si esto no es para mí, porque llegué hasta aquí, a ninguna parte. Logrando acariciarte. Será mejor estar así, buscando un porvenir, si esto no es para mí, porque llegué hasta aquí, a ninguna parte. Logrando acariciarte. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita que es la vida! ¿Dónde está? En realidad a veces es una puta mierda Pero bueno, está ahí, ¿no? Te da para viajar Te da para llenar la mochila de recuerdos Y alguna nevera hay Ahora ha llegado un momento muy especial En el cual me voy a sincerar con todas vosotras y con todos vosotros Esta gira no se llama Movimiento, que es el disco que presento Esta gira se llama Haciendo Amigos Esta gira se llama Yo soy así, te gusta bien, si no, a tomar Al final nos vamos a quedar solos Y mejor que nos veamos las cartas de primeras Y yo me voy a sincerar ante vosotras y vosotros Y os voy a decir Que yo, lo que es rezar, pues rezo muy poco Para mí rezar es abrir un libro por una página al azar Y leer en voz muy bajita Descifrar ruidos nocturnos de una ciudad que observo Desde arriba de un balcón lleno de geranios Que me dan toda la alegría Para mí rezar es darle los buenos días al panadero, al cartero, al barrendero Para mí rezar es dormir en un parque público Escribir Escribir en un banco Cantar en la ducha Acariciar a los perros Vigilar los sueños a la mujer que amo Besar la frente a un recién nacido Para mí rezar La verdad es que es escuchar a Janet Joplin A Ennio Morricone A Jimi Hendrix A los Doors A Paquito de Lucía A Tito Puente A Víctor Ponti Y cuando me siento así un poquito rebelde Pues me pongo a los chichos ¿Qué cojones? Para mí rezar es escuchar a un amigo Que hacía tanto tiempo que no lo veía Que nuestros codos se quedan pegados en la barra Ahí durante horas Y nada más que hablamos de chuminadas y tonterías Para mí rezar Es olvidar el daño que nos hicieron O alguna vez intentaron hacernos Así rezamos nosotros Tengo el calor de los amigos Y tres guitarras que al final Tengo charena en los bolsillos Y nuevos discos que escuchar Tengo una cuerda de equilibrio Una foto en el pasillo Y otras tantas que marcan Tengo una bici de otro siglo Que me lleva a trabajar Tengo y lo que no tengo no es mío Y es desastre haber vivido con lo justo pa' cantar Tengo las orillas de este río Y es injusto haber vivido teniendo más que los demás Tengo todo esto es lo que tengo Nada más Nada más, nada más Tengo, 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 tengo Lo justito pa' cantar Tengo una cama en cualquier sitio Cuando acabo de actuar Tengo una gira sin padrino No se nota Y una cabeza que amo hablar Tengo una rosa sin espino La aventura de un marino que hoy se niega naufragar Tengo tiempo, el dinero de este siglo Y todo el tiempo pa' buscar Tengo y lo que no tengo no es mío Y es de saber haber vivido con lo justo pa' cantar Tengo las orillas de este río Y es de saber haber vivido sin los demás Tengo, tengo, todo esto es lo que tengo Nada más, nada más, nada más Tengo, 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 tengo Lo justo pa' cantar Salto, salto, salto Para verte desde el alto Nada más, nada más, nada más Bailo, 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 bailo Porque baila, bailo, bailo, bailo Y oro, y oro, y oro Paraná, 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 paraná Porque siempre, tengo, 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 tengo Yo justo iba a cantar Lo justo iba a cantar Le encanta eso Sobre todo porque le palpan el culo Le encanta Bueno Estamos haciendo La presentación de un disco Que tardó en salir Pero cuando está ya pues Pues se gusta Se llama Movimiento Y estoy intentando moverlo pues Por todas las partes que Que me dejan Hace muy poco Se tuvo la presentación En un lugar precioso Que se llama Colombia Y allí pues me encontré Un paraíso magnífico Y compusí algo allí Creo que hay gente Está un poco lenta También la gente Como es el Colibrí es una canción magnífica Creo que El tema es que Para mí el colibrí Para mí el colibrí Es algo muy especial Que es algo que echamos de menos Que sabemos que estamos lejos de casa Durante muchos meses Pero hay algo Hay algo que echamos mucho de menos El colibrí puede ser El edredón en invierno Puede ser tu sofá Porque tú puedes estar En cualquier casa De cualquier colega En cualquier hotel De cinco estrellas Pero tu sofá Tiene tu culo ahí Y ese sofá Ese sofá Hay una cosa Que se llama El castillo Santa Bárbara Que uno no sabía Que lo echaba de menos Hasta que de repente Por la autovía Haces así Y bajas Y lo ves Y dices Hostias Pues sí que te echaba de menos Alicante Mira que creía odiarte Pero te quiero Y hasta que no lo ves Pues no sabes Que tienes un colibrí Y tienes un lugar Para morirte De cansado O de amor Cuando la calle se quede sin gente Cuando algún jueves Me quede sin salir Cuando un día no llegue al siguiente Y ya no quede en cuesta En el alba Cuando los pasos parezcan bastantes Cuando falte olfato Pa' no meterme allí Cuando nuestra casa No esté ninguna parte Llegarte más preciado Sea sonreír Allí Te veré a solas Mi colibrí Allí Yo tengo mi casa Para morir Allí Yo te veré a solas Mi colibrí Yo allí Tengo mi casa Cuando Barcelona Se abra de piernas Cuando esté agotado Y borracho En Madrid Mientras que den islas Y ruidos de selva Y ya no me enamore El café de París Cuando me rechacen Mi asilo En la sierra Cuando la chaqueta Me sobre en Berlín Mientras pierda el norte Sina la cartera Sé que tengo un sitio Para morir Allí Te veré a solas Mi colibrí Allí Tengo mi casa Para morir Allí Yo te veré a solas Mi colibrí Yo allí Tengo mi casa Para morir, morir de amor, para el amor morir Para morir de amor, para morir de amor de amor para morir por ti, de amor, para el amor morir por ti, de amor. Allí los relojes no marcan el tiempo, allí es primavera en cada rincón, allí se entrelazan por fin nuestros cuerpos, haciendo del gemido una canción, allí quedo lejos y ahora no eres perfecto, ahí es mi despierto, siento un soñador, aunque queden rutas y nuevos senderos el mejor camino es a tu corazón, aunque queden rutas y nuevos senderos, el mejor camino es a tu corazón, por ti, de amor, para el amor morir por ti, de amor, para morir 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 de amor, ¡Gracias! Muchas gracias, de verdad, gracias. Bueno, el colibrí, hay que morir de algo, ¿no? Hay que morir, pues que sea de amor, mejor. Vamos a cantaros una canción dedicada a mi madre. Un fuerte aplauso para mi madre, que es la rubia estupenda que ella tiene. Dicen, qué morro, ¿no? Hay una mesa ahí, flipado. No, pues, coño, mi madre, joder. Javi, ¿ha venido tu madre o tu padre? Hola, mamá. Luego te damos un beso también. Yo le dediqué una canción a mi madre, pero no estaba dedicada exactamente a ella. El tema... Es que ella ya compone por sí misma, ya, ¿sabes? El tema es que mi madre me decía, ¿tú no has escuchado las mejores radios de España, Iván? La de Nadial, las orientas principales, esas que ponen música buena. ¿Tú no te has dado cuenta que tú compones los estribillos tuyos son más largos que las estrofas? ¿Hay algo ahí que no está bien? No seas cansautor, me dijo. No seas cantautista, me dijo también. Y dije, mamá, vale, tal. Me dice, claro, tú pones la radio y ahora lo que prima es el... Todas esas cosas, dejate de letra, hombre, dejate de letra. La gente quiere ver a la maleta, no quiere ver Cadena Perpetua. Y dije, pues sí, tienes toda la razón. Y yo, pues, compusí una cosa que se llama Allé. Sin R, ¿eh? Allé. Allé. Y es muy fácil porque dice... Allé, allé, paparababayé. No es difícil, ¿no? Tengo otra que dice... Pero bueno, vamos a cantar Allé. Dice... Me la perdí, ¿cómo dice? Allé, allé, paparababayé. Vale, sí. ¿A ver? Creo que ya tenemos. Dos, tres. Allé, allé, paparababayé. Hemos creado un himno. Allé, allé, paparababayé. Allé, allé, paparababayé. Allé, allé, paparababayé. Su alma divina va dejo. Allé, allé, paparababayé. Allé, allé. Huyo a las montañas del norte que a mí me hacen bien. La noche se hace de seda y el día salte. Ya desarrollé los problemas y aún me preparé. Camino. Una maleta en cada puerta por si hay que correr. ¿Cómo lo dice? Allé, allé, paparabababayé. Bueno. Allé, allé, paparabababayé. Sin tu mamá divina va dejo. Allé, allé, paparabababayé. Allé, allé, paparabababayé. Tire la soga que aprieta antes de salir. Afuera que ahoga. Miré un segundo hacia atrás y me despedí. Con la guitarra y la manta y el alma mis anchas. Hay un camino que espera solo para ti.